El doctor Joan Outran, máximo responsable del Instituto Joan Outran, es uno de los especialistas en estética dental más prestigiosos de nuestro país. Con más de 15 años de experiencia, Joan Outran se formó como profesional en Estados Unidos, donde aprendió las técnicas más avanzadas en diseño de sonrisas. Soy una persona muy perfeccionista en cualquier aspecto de mi vida. Siempre me ha implicado mucho con el apartado, el aspecto de la estética. Siempre me ha gustado mucho y me fijo mucho en las sonrisas de las personas. Por eso busco siempre el más mínimo detalle, la más mínima imperfección para corregirla hasta dejarla perfecta, natural. Hoy, personas de toda España acuden a él para conseguir la sonrisa perfecta. La sonrisa perfecta es la sonrisa que encaja dentro de un rostro de forma absolutamente armoniosa, natural. Quiero ese tipo de dientes, quiero ese tipo de sonrisa, quiero esa naturalidad. Hemos conseguido que realmente nuestras sonrisas tengan una firma. La carrera profesional del doctor Joan Outran ha ido en paralelo a la de su Centro de Salud y Estética Dental. Desde que lo fundase en 1993, este ha crecido hasta convertirse en una clínica de referencia dentro de su especialidad.